Felicitaciones electrónicas en nombre del mío y de la Comisión de la Loma. Bueno, ante todo quiero también que se pueda acercar con nosotros Héctor Cayunao de la UOCRA que también estuvo ayudándolo mucho en este torneo. Agradecimiento en nombre de la Comisión para Héctor Cayunao de parte de la Comisión de la Loma porque siempre también nos está dando la mano también en cada torneo que se está haciendo presente acá donde todos estamos participando. Bueno, vamos a dar comienzo a la entrega de premio y donde se hizo un cuadrangular del IBEX en donde quiero agradecer a los cuatro equipos, tanto como el Progreso, el 2 de Abril, Ferrobar y los amigos que estuvieron participando también en este cierre del torneo. Así que bueno, vamos a comenzar con la entrega de premio de ellos donde al segundo puesto que es Ferrobar, que se lleva 2.000 pesos. Ferrobar, si está presente. También felicitaciones al equipo de los amigos en los libres que ganó el cuadrangular este. Gracias por haber participado también en este torneo de veteranos donde se lleva 3.000 pesos y va un trofeo. La entrega de premio a los equipos del fútbol veterano donde queremos hacer una mención especial donde se jugó 7 partidos son 3 por 7 21, de los 21 puntos sacó uno pero nunca faltó a jugar siempre se hizo presente, tanto en Balcheta, en La Gruta, en Sierra Grande. Con eso le queremos dar una mención le vamos a entregar a dos fútbol y al equipo de 2 de Abril. Ahora sí vamos a dar comienzo a la entrega de premio donde vamos a comenzar con la valla menos vencida que se la lleva electrónica también con Germán Kurovsky con 4 goles hace entrega de la mención ¡Felicitaciones Germán! Bueno, también queremos hacer la entrega al goleador Hermida pero bueno, hoy tuvimos un quilombito más o menos y justo nos fuimos, nos olvidamos en este momento pero nos estamos acordando que nos olvidamos el botín en la casa pero ahí trae Hermida, que fue el goleador también del equipo de electrónica Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo con el cuarto puesto con 6.000 pesos, un trofeo ¡Felicitaciones a la UOCRA! ¡Aplausos para la UOCRA! Siempre está presente, también nos ha dado una mano muy grande acá en el torneo ¡Aplausos para la UOCRA! Vamos por el tercer puesto La Loma 7.500 más trofeos ¡Aplausos para la UOCRA! 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 Y ahora sí, vamos con la gente de Sierra Grande Al subcampeón Se lleva 10.000 pesos Ahí va el sobre Ahí va la copa con el sobre Felicitaciones también Y gracias por estar participando En un nuevo torneo a la gente de Sierra Grande Felicitaciones y el aplauso para la gente de Sierra Grande El esfuerzo que hay para estar siempre acá con nosotros Felicitaciones y gracias en nombre de la Comisión de la Loma Y ahora sí, fuerte el aplauso para el campeón 2019 Electrónica 2000 14.000 pesos Mala copa Felicitaciones muchachos Fuerte el aplauso para el equipo campeón muchachos Y ahora sí, de esta manera vamos cerrando el año Feliz Navidad para todos Que pasen buen año Porque no ha sido bueno Gracias a todos por haber participado Y feliz año Gracias muchachos ¡Sale campeón, dale 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 campeón Gracias por ver el video.